hola esta vez te voy a enseñar a hacer este anillo que es súper hermoso hasta le haya parecido como una mariposita bueno vamos a utilizar piedritas de tu preferencia los tupis también vamos a utilizar bueno cuatro y de las piedras grandes también vamos a utilizar mostacillas en este caso de estas chiquititas como pueden darse cuenta acá yo voy a utilizar estas y el hilo que sea el más delgadito también esta mostacilla regular en el color que tú quieras verdad de tu preferencia y vamos a cortar un pedazo un poco largo y vamos a empezar a enfilar estas bolitas las cuatro grandes primero vamos a poner una grande y una mostacilla una grande una mostacilla y así sucesivamente hasta que terminemos de enfilar las cuatro así como pueden darse cuenta acá bueno así nos tiene que quedar y ahora vamos a hacer como un nudito vamos a tomar los dos hilos así como pueden ver y vamos a hacer otro nudito esto para que no se nos desarme más o menos así y lo vamos a pensar bien bien ahora vamos a tomar acá esta parte y vamos a meter el hilo del lado derecho en esta bolita como pueden darse cuenta acá ok espero que si me puedan entender porque es un poco difícil a veces explicar pero bueno y sacamos el hilo así ahora voy a enfilar acá como yo estoy utilizando esta mostacilla chiquita yo voy a poner a lo que vienen siendo una transparente y una café así como ven y luego pongo un tupi luego una mostacilla café y luego me lanzó por el otro lado del lado izquierdo y voy a hacer exactamente lo mismo que hice enfilar una transparente una café y el tupi aquí ya no voy a poner la café sino que voy a cruzar los hilos por esta cafecita que quedó aquí en el lado derecho así como se pueden dar cuenta y los jalamos los hilos y más o menos así va a ir quedando la forma ahora pongo un tupi en el lado derecho en ese hilo y ponemos una café cita y una transparente igual que en el otro lado como les digo este aquí ya es a cuestión de gustos como tú quieres ponerle el color y todo solamente te doy una idea y tú la acomodas como a ti te guste como tú quieras bueno aquí ya hemos terminado de enfilar esto y vamos a meter el hilo del lado derecho por esta bolita como ven aquí tomando como que dice la mitad metemos ese hilo y jalamos bien bien ahora tomamos el hilo del lado izquierdo y lo metemos por esa misma bolita donde metimos el del lado derecho y lo jalamos también esto hará como un efecto de una flor así como ven acá ok y ustedes lo pueden dejar así o pueden seguir haciendo el procedimiento como les voy a enseñar ahorita vamos a trabajar con el lado del hilo del lado izquierdo y yo aquí estoy enfilando lo que son las mostacillas voy a poner 8 de las chiquitas de las cafecitas y vengo y ese hilo donde puse las mostacillas lo voy a meter por esta bolita que está acá y lo jalamos esto va a darnos esta forma aquí solamente vamos a trabajar un lado del hilo ya el otro ya no ok pero ahí va a estar presente porque después nos va a servir ahora vamos a tomar ese mismo hilo y vamos a empezar a enfilar lo que vienen siendo las mostacillas transparentes yo le puse 5 luego una cafecita y luego otras 5 para que se viera así bonito como una combinación ahí ahora que ya está volvemos a pasar ese hilo como quien dice por detrás de esa bolita igual que como hicimos con el lado en las mostacillas cafés para formar como un tipo a pétalo o arillo como se pueden dar cuenta acá ahora ese hilo lo vamos a meter en la mostacilla que viene adelante de donde estamos trabajando y metemos por la bolita que viene aquí adelante también lo pueden hacer de un solo o así uno por uno como yo lo hice acá ahora vamos a repetir el mismo procedimiento que hicimos anteriormente aquí como ven pues yo lo ya enfile todas las mostacillas para hacer un poco más rápido el video pero es repetir lo mismo y lo mismo esto es lo que tiene este anillo que vamos a estar repitiendo y repitiendo así más o menos espero que realmente puedan entender la verdad es fácil y queda un anillo muy bonito muy precioso vean ahí le vamos dando la forma volvemos a meter en la mostacilla que le sigue y en la bolita también y poco a poco vamos jalando acá repite y repite el mismo procedimiento y y y Volvemos a hacer lo mismo A modo de darle la vueltecita pues a todo alrededor de la florecita Bueno aquí ya así más o menos este nos ha quedado Ya terminamos y ahora lo que vamos a hacer es la parte de lo que viene siendo alrededor de nuestro anillo Que este tejido ustedes ya lo han visto mucho aquí en el canal y es el más fácil Que yo siempre hago dos mostacillas transparentes por cada hilo Y en esta tercera posee esta como color beige Y ya cierro y voy formando lo que son este como quien dice los eslabones alrededor del anillo Y así poco a poco aquí yo ya lo terminé ya solamente lo estoy amarrando Y miren que bonito queda bien precioso todo es a tu gusto y estilo espero les guste de verdad Y me comparten fotos si lo hacen Y me comparten fotos si lo hacen Y me comparten fotos si lo hacen Y me comparten fotos si lo hacen